Abuela, enakitá, y enakitá, uni amé, y enakitá, uni amé, y enakitá, uni amé. Y todo el amamiento es de mí Ahora, y todo el amado Y demás, no hay tiempo más que ver Y no lo mato, no lo harás Y no, y no me acuerdas Y no te hice Y no me creí Y no me creí María, o Tau Papá tu rene 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 María, o Tau Papá tu rene